Hay una broma común entre los fanáticos del K-Pop que dice que cuando tu idol favorito comienza en el mundo de la actuación, es casi como si se estuviera retirando del escenario. La razón es que es raro verlos en los escenarios nuevamente una vez que se vuelven populares como actores. Sin embargo, ¿alguna vez has pensado en la verdadera razón por la que tantos idols simplemente cambian sus trabajos de canto a actuación? Hay una gran posibilidad de que si vieras cualquier K-Drama hoy, probablemente veas a un idol en un papel principal o al menos en uno secundario. Si bien siempre es agradable verlos en pantalla grande y chica, sigue siendo muy desconcertante porque muchos idols que ya tienen una buena base de fanáticos dejan sus carreras musicales y deciden cambiar a la actuación. Por lo general también comienzan a actuar después de volverse populares como músicos, por lo que es difícil entender por qué cambiarían repentinamente su trayectoria profesional y seguir adelante. Una de las razones es que las carreras de actuación tienden a durar más que ser un idol. Los idols generalmente comienzan su camino cuando son bastante jóvenes, a menudo comienzan a entrenar cuando son adolescentes y debutan a los 20 o, como es en el caso de ahora, incluso más jóvenes. Mientras podemos discutir todo el día sobre la problemática que es esta práctica, la verdad es que las compañías probablemente lo hacen para poder extender la longevidad de sus carreras. Muchos internautas y los fans prefieren a idols más jóvenes, así que cuando llegan a cierta edad, usualmente ya no son tan queridos o populares, lo que normalmente marca el final no oficial de su carrera. Claro que pueden lanzar música en aniversarios o tener una reunión de vez en cuando, pero es difícil tener una carrera estable con grupos nuevos e idols más jóvenes debutando todos los días. Sin embargo, ellos no tendrán ese mismo problema si se convierten en actores, ya que continuarán consiguiendo papeles mucho después de los 30 y podrán hacer sus trabajos hasta que sean viejos, lo que no sería posible si fueran idols. Normalmente, en caso de las mujeres, si al público le agrada, por supuesto recibirán comentarios ocasionales sobre su edad o sobre cómo deberían enfocarse en ser buenas esposas y madres. Pero eso no se compara cuando las idols femeninas reciben los comentarios más degradantes porque se les considera demasiado mayores para la industria. Otra ventaja de que los idols comienzan sus carreras jóvenes es que no tienen la oportunidad de desarrollar habilidades para la vida real. Muchos de ellos no van a la universidad o incluso a la escuela secundaria, lo que significa que una vez que su carrera de idols llega a su fin, no tienen otras habilidades a las que recurrir. La mayoría de los idols abren cafés y restaurantes o siguen una carrera en variedades, pero los que pueden comienzan a actuar y mucho mejor si es que mantienen su popularidad de idols. Actuar es una opción segura porque su fama y su base de fans puede transferirse a la industria de la actuación, trayendo audiencia al drama, inclusive si los idols no son grandes actores, lo que a menudo puede ser el caso. Sin embargo, aún pueden obtener papeles secundarios y no tienen que aprender nuevas habilidades o obtener un título para mantenerse. Una tercera razón que podemos mencionar por la que tantos idols están recurriendo a la actuación es el prestigio. Siendo honestos, si bien los idols son populares en Corea, no son tan bien considerados como otros artistas musicales en el país. De hecho, incluso son menospreciados, especialmente por los actores. Probablemente hayas visto grupos de idols actuando en entregas de premios de actuación sin obtener reacciones de la audiencia, pues los actores aplauden monótonamente o se ven muy aburridos, en algunos casos incluso sorprendidos por la actuación. Esto lamentablemente sucede porque existe esta idea de una pirámide de prestigio en la industria del entretenimiento coreano, donde se dice que los idols del K-pop están en la parte inferior y los actores en la cima. Sobre esto, algunos internautas dijeron que la gente en la industria respeta a los actores mucho más que a los idols. Por ejemplo, solo debemos ver la diferencia de trato entre idols y actores en las ceremonias de premios. En su mayor parte, los idols del K-pop son vistos como personas que están allí para el entretenimiento del público, no como artistas respetados que están haciendo música significativa. Así que tal vez, en un intento de hacerse tomar más en serio por sus compañeros, los idols pueden recurrir a la actuación, especialmente a papeles más importantes en series dramáticas. De esta manera, pueden llegar a una audiencia más amplia con sus talentos y no limitarse a un fandom más joven y ser considerados en mayor medida como artistas. Esto se puede ver mejor en personas como Pues la mayoría de estos idols son actores tan talentosos y respetados que la gente parece olvidar o incluso no saber que también son idols. Al verse más respetados en la industria, probablemente sientan que su arduo trabajo finalmente está dando frutos. Además, sus horarios como actores son mucho menos agitados que sus horarios como idols. Como idols, tienen múltiples comebacks al año para los cuales tienen que practicar constantemente. Luego, cuando llega el momento del regreso, tienen que promocionarse en programas de música, hacer llamadas con fans y asistir a entrevistas de programas de variedades. Tan pronto como eso termine, tienen que hacerlo todo de nuevo para el próximo regreso. Y como hay tanta competencia en la industria, tienen que tener múltiples lanzamientos al año solo para poder mantenerse activos al día con los grupos más nuevos y no desvanecerse en la oscuridad. No obstante, no hay tanta competencia para los actores cuando se trata de promociones, por lo que sus horarios son mucho más llevaderos. Tienen que filmar su proyecto, promocionarlo un poco y luego pueden elegir descansar antes de asumir otra película o programa. Sin embargo, los idols están acostumbrados a este tipo de itinerario caótico, ya que son aprendices, por lo que trabajar como actor debe sentirse como la mejor opción para ellos en general. Sin embargo, una de las razones más importantes por la que los idols dejan atrás su carrera musical para actuar es un hecho conocido que la mayoría de los idols no reciben pago durante una gran parte de sus carreras y algunos ni siquiera reciben pago durante su periodo de entrenamiento. La compañía lo paga todo, como alojamiento y otros gastos. Estos costos se agregan a las deudas de los aprendices que tienen que pagar más tarde. Si estás en una gran empresa, esta deuda no es un gran problema, ya que por defecto estos grupos venden y les va bien desde el principio, pero para grupos de empresas más pequeñas no les va bien que digamos y a veces se quedan sin nada de sueldo. Por ejemplo, los miembros de Estela revelaron que solo les pagaron alrededor de 9 mil dólares por los 7 años que estuvieron bajo su compañía. Kim Sung-hyun también reveló que la empresa no le pagó ni una sola vez por sus dos años de estar activo como idol. Young-woo de Momoland también fue una de las idols que habló sobre no recibir un solo cheque de pago mientras era miembro del grupo, ya que la compañía generalmente se lleva un gran porcentaje de las ganancias de las ventas del álbum. Es muy difícil para los idols ganar algo, especialmente si los álbumes no se venden bien. Pueden tener la oportunidad de ganar a través de presentaciones y conciertos, pero esto rara vez sucede si los idols no son lo suficientemente populares o conocidos. Y la única forma en que podrían recibir una mayor cantidad de dinero es a través de comerciales y anuncios, ya que no les cuestan casi nada la compañía y pueden aumentar la exposición de los idols. Pero en primer lugar, no es fácil conseguirlos a menos que seas de una compañía más grande. Así que lo que les queda a estos idols por hacer es intentar triunfar o dedicarse a la actuación. Con esto no estamos diciendo que ser actor pague mucho, pues quizá recuerdes que el sindicato de actores coreanos se quejó con Netflix debido al pago injusto de los actores coreanos con actores secundarios que reciben alrededor de 300 dólares por episodio si la serie no termina transmitiéndose. A menudo no se les paga por el trabajo que ponen en el programa en absoluto, su salario también es mucho más bajo en comparación con los actores occidentales, a pesar de que los programas coreanos son populares en Netflix. También se reveló que en el 2021, 77 cantantes de K-pop de primer nivel ganaron alrededor de 260 millones de dólares, lo que fue casi el 69% de todos los ingresos de los idols del K-pop. Ese año, según este informe, los idols principales ganaron un promedio de 3,4 millones cada uno en el 2021, que es el doble de las ganancias de los actores de K-dramas que ganaron alrededor de 1,6 millones. Kyunsu de EXO, que también es conocido como uno de los mejores actores idols de la industria, dijo que ganó mucho más como idol que como actor, ya que ha estado en la industria por más tiempo. Sin embargo, es importante precisar que esto solo se aplica a los grandes idols de las grandes empresas que ya tienen carreras establecidas, como en esta situación, EXO. En cuanto a los artistas más pequeños, es todo lo contrario. Según un supuesto miembro del personal de un K-drama, un idol del K-pop consiguió un papel en un drama exitoso y le pagaron una cantidad justa. Dijeron que el idol en cuestión recibió menos de 5 millones de Wons por episodio y otro idol superior recibió incluso menos, que fueron aproximadamente 1,000 dólares. Si bien esto puede parecer poco para algunos, sigue siendo mucho más de lo que generalmente se les paga como idols. Si un idol aparece en 16 episodios de un K-drama, podría ganar alrededor de 80,000 dólares, que es aproximadamente 10 veces más de lo que los miembros de Stellar ganaron a lo largo de toda su carrera como cantantes. Otro ejemplo de esto es Kim Jung-ji, anteriormente conocida como NS Jung-ji, quien mencionó que ganó más dinero con una película de Hollywood que en 8 años como cantante de K-pop. Además apareció como hacker en la película de Netflix Lift, que fue su película debut. Si bien no compartió la tarifa exacta de su aparición, dijo que ganó significativamente más dinero que como idol. Si bien el dinero no lo es todo, realmente no se puede culpar a los idols por cambiar sus carreras. Aunque la industria del cine tiene mucho de cosas malas sucediendo detrás de escena, para los idols del K-pop que ya han establecido sus carreras, es muy fácil hacer la transición a otra plataforma y trabajar en sus habilidades de actuación para asegurar un ingreso estable. Ahora cuéntame, ¿sabías el por qué muchos idols prefieren ser actores? Déjame tu opinión en la parte de los comentarios. Esto es AmazingFullTV en su sección de entretenimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.